Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción. Me pilló. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias. Vámonos a la comunidad de cocina. Hemos elegido una buena receta, creo yo. Vamos a ver. Mirad, nos vamos a la comunidad de cocina. Mira, aquí, quieto. Y aquí tenemos a Jaime Puig. Y dice, se hace llamar Cocina para Cuatro en su blog. Vivo con mi pareja y tenemos dos hijas, o sea que somos Cuatro y Day, el nombre del blog. Nos vamos. Y esta es la receta que hemos elegido. Chocos compuestos de Jaime Puig. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos acercamos a la mesa. Primero lavarnos las manos como siempre. Y en un momento, arrancamos. Y de segundo, tenemos flan. Flan de huevo. Hecho en olla express en cuatro minutos. Con lo que os gustan los flanes. Igual no habéis hecho nunca. Pues a partir de hoy vais a hacer muchas veces el flan que os voy a hacer. Primero los chocos y luego el flan. Allá voy. Y aquí tengo los ingredientes para hacer este guiso, los chocos compuestos. No deja de ser una sepia. Si no hay sepia, esto es en fresco. Normalmente lo venden limpio como lo tengo yo ahí en las pescaderías. También lo podéis comprar congelado. Y si no encontráis sepia, podéis hacer con calamar de esos grandes que hay ahora. Incluso con pescado, un pescado que os apetezca. Pero no deja de ser un guiso marinero. Lo primero que voy a hacer es en una cazuela, voy a dorar en una cazuela, vamos a hacer un chiquiso sencillo marinero. Pero muy rico, muy rico. Aceite de oliva virgen. Cuatro cucharadas en esta cazuela. Cuatro cucharadas. Ahí. Aquí como tiene el antirrobo, ¿eh? Para que ponemos aquí el aceite. Ahí llevamos como tres. Cuatro cucharaditas. Perfecto. Hasta ahí. Bien. Ahora, mirad, dos dientes de ajo y una cebolla. Sencillo. Lo picamos y lo ponemos a pochar. Primero los dos dientes de ajo. Con un golpecito siempre, así, mucho más fácil de pelar. Los chocos, nosotros en Zarauz, suelen pescar mucho en el puerto. Hay gente en el puerto de Zarauz, un puerto pequeñito que tiene Zarauz. Y gente especialista en pescar chocos. Y se emparejan los machos grandes normalmente con las hembras. Y es misterioso porque los machos pequeños lo que hacen es que se transforman y hacen como que son hembras para acercarse a las hembras. Y cuando ya las tienen cerca, pum, y las dejan embarazadas. Los pequeños siempre buscándose la vida, ¿eh? En todas partes. Aquí, mirad qué sencillo, ¿eh? Guiso de los que sale siempre. Este es el típico guiso que en casa no os falla nunca. Nunca os va a fallar. Y este año estamos cocinando más que nunca y además lo estamos haciendo bien, ¿eh? Y qué cosa mejor que cocinar, siempre suelo decir yo, para tus seres más queridos. Y como este año nos está tocando estar mucho en casa con nuestros seres más queridos, pues perfecto. Cocinamos, comemos bien. Este año mucho más que cualquier otro año, ¿eh? Porque, claro, los restaurantes cerrados, muchas casas de menús cerradas. La gente está comiendo mucho en casa, mucho. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues comer bien y que nuestro alimento sea nuestra forma de vivir y saludable. Ya que tenemos que cocinar, vamos a hacerlo con cariño, ¿eh? Vamos a hacerlo con cariño. Así. Ahí. Me bajo un poquito el fuego para que no se me enforonde el ajo y la cebolla. Cucharita de palo. Así. Y ponemos esto a pochar. Mientras esto se pocha, primero pochamos esto. Mientras esto se nos pocha, mirad, yo aquí tengo el choco. ¿Veis? Y os lo van a vender limpio. Es como si fuera un calamar gigante, ¿eh? Carne más gordita que la del calamar. Yo os recomiendo que compréis limpio porque es mucho más complicado que el calamar en limpiarlo. Mucho más complicado, ¿eh? Entonces, hacemos unos dados. Así. Cortamos. Está todo limpio, limpio. Esto en la pescadería os lo limpian siempre, ¿eh? Y congelado, cuando te lo venden congelado, te lo venden limpio también. Hacemos dados. Así. Mientras yo estoy troceando, se está pochando la cebolla con el ajo. Ya lo tengo prácticamente troceado todo. Ahí. Muy bien. Dice que este año... Hoy el otro día en la radio, que como estamos con esto de las mascarillas, que a la gente no se le ve la cara muy bien, todos vamos como parece, parecemos atracadores. Dice que se está gastando mucho menos en pintalabios, pero se está gastando la gente, se está cuidando, se está gastando, se está cuidando mucho más las cejas, las pestañas, el contorno de ojos. Qué historia más bonita, ¿no? Y el otro día le oí a una señora mayor que decía en la radio que desde que lleva mascarilla, que los hombres se fijan mucho más en ella. Qué curioso, ¿eh? Cómo somos, ¿eh? Claro, y hay mucha gente que tiene los ojos bonitos y como solamente se te ven los ojos, pues las miradas como... Tiene su gracia. Mirad, la cebolla y el ajo pochadito. Pochamos el choco. La pocha, como queráis llamarle. Estos suelen tener una... Ahora os voy a enseñar. Ahora os voy a enseñar. Mientras lo pongo todo así un poquito, le pongo un poquito de sal y esto que se siga cocinando otro ratito, aquí, así. Pizca de sal. Vale. Estos suelen tener esto. Mirad. Aquí. ¿Veis? Lo suelen llevar aquí. Y esto lo habéis visto en las tiendas de pájaros y así. Las pajarerías venden esto, más pequeños también y más grandes. Yo también pensaba que lo ponían en las jaulitas de los pájaros para que los pájaros se afilaran en el pico, ¿no? Pero es que tiene mucho calcio. Y entonces los pájaros comen este calcio y les va muy bien. Es curioso. Yo pensaba que lo tenían para afilarse el pico y no. Es por el calcio. Es curioso, ¿eh? Limpio el cuchillo. Así voy. Según vamos manchando, vamos limpiando las cosas y adelantamos. En lugar de ir amontonando, lo que podemos ir haciendo al momento, lo hacemos. Bien. Aquí estamos un poco atentos. Así. Ahí. Cuando ya ha rehogado un ratito el choco con las verduras, le añadimos un vasito de vino tinto y dejamos que hierva. Bueno, mira qué aspecto, ¿eh? ¡Bua! Qué bueno, qué bueno. Voy a terminar de pelar la última patata. Bueno, primero le voy a añadir ya el vino tinto y así que se evapore el alcohol. Un vasito, como un chiquito de vino tinto, ¿eh? Una copita de vino tinto. Le doy un poquito más de fuerza. Así para que un hervor fuerte, para que se evapore el alcohol que tiene el vino. Qué sencillo, ¿verdad? Cocinar un guiso, ¿eh? Un guiso marinero. Estamos, España está, claro, plagada de costa. Somos un país con mucha costa y la verdad es que hay muchos guisos marineros. Y cada zona tiene su toque. Su toque. Qué bueno es eso, ¿eh? Yo siempre suelo decir que España es un mosaico de cocinas. Es un mosaico. A donde vas, tienes platos que tienen el estilo, pero son distintos. Y entonces esa es la gran ventaja. Por eso somos un país muy rico en gastronomía. Muy rico en gastronomía. Los extranjeros vienen mucho a España por el calor, está claro. Por el sol y da... Pero porque hay una gastronomía extraordinaria. Extraordinaria gastronomía en España. Mirad, así. Con este hervor estamos haciendo que se evapore el vino, el alcohol, perdón. Y ahora lo que hacemos es cascar, mirad, las patatas cascadas. Esta es la clave. Ahora le añadiremos pimentón, una hoja de laurel, un cacillo de salsa de tomate, las patatas. Cubrimos de agua y en unos 20 minutos más o menos este guiso lo tenemos hecho. Sencillo, ¿eh? Qué curioso, ¿verdad? Así, cascar. Lo de cascar así siempre viene bien, porque se va gastando de las esquinitas, va soltando la fécula a la patata y luego sale el guiso un pelín gordito, ¿eh? Pues sale meloso. Muy bien, Jaime Puig. Seguiremos eligiendo recetas de la comunidad de cocina, de vez en cuando para hacer alguna. Hay gente que se toma muy en serio la cocina. Es que hay que comer todos los días. Hay que estar fuertes para combatir esta historia que llevamos, ¿eh? Ya ocho o nueve meses de pelea. Bien. Ahora lo que hacemos es añadimos la patata. Troceada, cascada. Así. Al choco. A la pocha. Ahí. Curioso que se utilice vino tinto en este caso. Antes estábamos hablando de estos guisos, parece que siempre, parece que estamos acostumbrados a verlos hacer con vinos blancos, ¿verdad? Bueno, pues aquí Jaime tiene hecho con vino tinto y nosotros le vamos a hacer igual que lo hace él. La hoja de laurel. Pimentón. Dulce o picante, ya eso a vuestro gusto. Como una cucharada sopera. Y como cuatro cucharadas soperas de salsa de tomate. Todo esto lo mezclamos bien mezclado. Lo cubro de agua y lo dejamos que se guise durante, yo creo que unos 20 minutos serán suficientes para que este guiso esté hecho. Así. Todo bien mezcladito. Ahí. Y ahí. Bueno, vamos a coger una jarrita. Aquí, esta misma. Cubrimos de agua. Y con tapa se hará siempre más fácil, ¿eh? Así. Cubrir. Bien. Si hace falta luego un poquito más de agua, le añadiremos, ¿eh? Han pasado 25 minutos. Yo creo que lo tengo. A ver, voy a... Pero voy a probar, ¿eh? Voy a probar un tenedor, cuchillito, a ver el choco. Tengo la duda de que si el choco estará hecho. Cojo este trocito, lo pongo aquí en el plato. Perfecto. Perfecto. Mirad, blanquito por dentro y oscurito por fuera, porque le hemos metido el vino tinto. ¡Jo! ¡Qué rico! Muy rico, muy rico. El punto de sal ideal. Perfecto. Pues esto lo dejo aquí. Ya está hecho. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Hola, Carlos. Hola, Ino. Que te aproveche. Estás disfrutando ya. Me has pido en un momento que casi no te puedo hacer ni caso. Yo cuando estoy comiendo ya sabes que soy un peligro. Que te vienes arriba tú solo. Bueno, cuéntanos, Ino. Yo voy a empezar aquí. Vale. Voy a esperar a que expliques primero bien. Ah, vale, venga. Va. Bueno, pues vamos a seguir con los platos de cuchara, porque ya se nota el fresquito y el invierno está al llegar. Así que esta semana, mira, nos has hecho una sopa de cebolla buenísima. Que tuvo un éxito tremendo en televisión. Bueno, lo vio muchísima gente. ¿Ah, sí? Pues mira, para que sepas, te voy a hablar de la cebolla, porque tiene efecto depurativo, antioxidante, diurético, nos alivia los problemas respiratorios, nos estimula el apetito. Como para no tener cebollas en casa. Ir a comprar cebollas corriendo. Es verdad. Todo el mundo a comprar cebollas. Yo utilizo muchísimo la cebolla. Sí, es verdad. Es que es un ingrediente que tiene que estar siempre en casa. En casa siempre te cabe una cebolla. Eso es. Bueno, y te voy a dar dos remedios con la cebolla. A ver. Si tienes, pues está resfriado. Tienes problemas respiratorios, cortas una cebolla por la mitad y lo dejas en la mesilla de la noche durante toda la noche. Y vas a respirar mucho mejor. Mira, ¿por dónde? Yo he hecho la prueba y la verdad es que se nota. Sí, y alguien más, yo creo que ya me ha comentado que también ha hecho la prueba. Luego la habitación huele a lo que huele a cebolla. Cebolla, pues bueno. Pero bueno, luego lo ventilas al día siguiente y ya está. Es un producto... Claro, huele bien. Cercano a la cebolla. Sí, sí, de toda la vida. Eso. Lo conoces de toda la vida. Y otro remedio también es un caldo depurativo, porque claro, la gente ya se empieza a cuidar, que luego llegan las fiestas y como cogemos kilitos, pues ahora vamos a depurar un poquito. Un caldo con tres cebollas, tres manzanas y una rama de apio. Lo pones a cocer en una olla rápida durante 30 minutos y luego te bebes el caldito. Que mira caliente también, mira qué bueno. Y muy sano, muy sano. Eso lo guardas en el frigorífico. Tres cebollas, tres manzanas y una rama de apio. Y una rama de apio. Perfecto. Muy fácil, además. Muy fácil, lo va a hacer mucha gente. Eso es. Bueno, y esta semana también nos has hecho un montón de cosas. Hortalizas que ya sabéis que no pueden faltar en nuestra dieta, que son indispensables. Pescado también bien bueno. Pescadilla rabiosa, cómo le gusta a Luis y a mi mujer eso. Sí. Le encanta. También nos has hecho arroz, que es un plato que te encanta a ti y te sale muy bueno el arroz siempre. Yo lloro cuando... Lloras. Con el arroz. Lloras de placer. De placer, de placer. También nos has hecho pollo. Alitas de pollo. Alitas de pollo, eso es. Pero yo esta semana destacaría la ensalada esta con tanto color, qué buena pinta tiene. Mira, a ver, vamos a ir otra vez, que se nos ha ido. Vamos a la ensalada. Bueno, que es una ensalada que lleva productos de temporada. Porque lleva, mira, escarola, lleva granada, lleva naranja, lleva nueces también, el aguacate, que está muy bueno también. Que ya sabéis que tenemos que aprovechar los productos de temporada porque es cuando mejor están de sabor, de precio y de todo. Bueno, bonito y barato, así que hay que aprovecharlo. Y todos los días hay que introducir verdura cruda porque así aprovechamos todos los nutrientes. Así que las ensaladas no pueden faltar. Aunque estemos en invierno y, bueno, todavía en otoño, pero que hace fresquito, un poquito de ensalada también. Perfecto. Pues eso es todo, Carlos. Eso es todo. Pues nada, ánimo. Eso. Y a seguir haciendo el amor, ¿eh? Y a seguir cocinando y haciendo el amor. Hombre, no. Claro. Adiós, ahí no a... Bueno, perfecto. Muy bien. Se explica muy bien, ¿verdad? Bueno, mirad, vamos a hacer un flan. Flan para casa, ¿eh? En una flanera de este tamaño, ¿eh? Vais a ver qué cosa más sencilla y más rica. Yo creo que a todo el mundo le gusta el flan. Y antes os he dicho que igual flan, algunos no habéis hecho nunca. Os gusta un montón y no lo habéis hecho. Bueno, pues vamos a hacer primero el caramelo. En una sartén ponemos azúcar hasta que se haga el caramelo, ¿eh? Y mientras se está haciendo el caramelo, yo voy a mezclar cuatro huevos, leche condensada y leche. Estos son los ingredientes, mirad. El dulce se lo vamos a dar con el caramelo y la leche condensada. Cuatro huevos enteros. Fijaros qué fácil hacer un flan en la olla express. En olla express, ¿eh? Como me oís. Es una especialista, Johnny, miren, nuestra directora es especialista. Hace muchos y muy buenos. Flanes y otras muchas cosas. Yo tengo las dos chicas que a mí me manejan los hilos. Ahora mismo, que son Johnny Miri ni Marga. Cocinan como los ángeles. Y luego le tengo a Pachitrula, mi fiel escudero. Desde que tenía 14 años y tendrá 54. Mirad desde cuándo lo tengo echándome una mano, ¿eh? Ya empieza aquí a responder el azúcar, ¿eh? Mirad. Empieza a responder. Nosotros batimos los cuatro huevos. Mirad qué fácil hacer este flan para toda la familia. Y los niños pueden colaborar, ¿eh? Con el caramelo, os recomiendo que no se enreden con el caramelo, porque el caramelo, si tocas el caramelo cuando ya se está fundiendo el azúcar, te quema de verdad. Pero todo esto, batir los huevos. Por ejemplo, añadirle la leche. A esos cuatro huevos batidos, la leche. Le añadimos la leche condensada. Con una cucharita, saco de aquí la leche condensada. Este es lo que le da el punto de dulce, ¿eh? Leche condensada. Qué rica es, ¿eh? No es para abusar, pero rica de verdad. Así. Vale. Mezclamos todo bien mezclado. La crema de flan la tengo ya. Es esta. La que veis aquí. Vale. Eso está. El caramelo. Ya va tomando, punto. Cuando se funda todo el caramelo, cubriremos el fondo de este molde con el caramelo quemado. Lo cubrimos bien, 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 bien. Ponemos la crema encima y lo meteremos en la olla exprés con dos dedos de agua. Preparo la olla con dos dedos de agua. Es que es tan fácil hacer esto, tan fácil. El caramelo casi lo tengo, ¿eh? Mirad. Ahí. Ahí. Hemos fundido el azúcar. Siempre un poco morinito me gusta a mí, ¿eh? Este es un poco moreno. Los rubios son muy guapos, pero moreno, moreno, ¿verdad? Tienen su punto, ¿eh? Así. Perfecto. Tengo el azúcar también. Apago el fuego del azúcar. Ahí. Ponemos, hay que tener cuidado aquí ahora al mover el molde. Mirad, ponemos el azúcar en el fondo y cogerlo así de los lados. Pringamos bien las paredes, ¿veis? De este molde. Por eso, esto, por ejemplo, los niños con esto no pueden jugar, ¿eh? Porque se pueden quemar. Así. Hemos cubierto todo el fondo con el caramelo. Ahora, dejamos que se enfríe un poquito. Que se enfríe un poquito para que no se mezcle con la crema. Aquí encima de la encimera esta. Muy bien. Lo tenemos ya. Cubrimos el molde con la crema que hemos batido, los cuatro huevos, la leche condensada y la leche. Mirad qué sencillo. No tiene más misterio. Ahora, cerramos el molde. Si no tenéis esta tapa, como tengo yo, podéis hacerlo con papel de plata, con papel de aluminio de este, papel de plata, y lo cerráis bien. Y esto lo tengo ya perfecto para meter aquí, en la olla. Mirad. Meto en la olla con dos dedos de agua, cierro, y cuando empiece el vapor, cuatro minutos. Y el flan lo tendremos hecho. Esperadme un poco. Luego hay que dejarlo atemperar para sacar. Y lo más rico para comer el flan es comerlo un poco templadito, no caliente. Porque al sacarlo caliente igual se rompe. Lo dejáis atemperar un poco y luego entempladito al natural me vuelve loco. Vamos a esperar esos cuatro minutos y la gloria. Ya estoy aquí, no te amorines, mujer. Tuyo será todo mi amor, te quiero, mi moza garrida. Segovia, se gobierna de mi vida, sin ti no sé vivir. ¡Epa, Rillero! Para, para ahí, para ahí, limpia esta gotita. Mirad qué pedazo de cazuela nos hemos marcado aquí en media hora. Teniendo los ingredientes, esto es coser y cantar, ¿eh? Coser y cantar. Así y así. Vale. Y ahora vamos con el flan. Esto lo tengo. Mirad, el flan atemperado ya, le quitamos así. Y como hace mi hermana Eva, con la puntita de los dedos, empujamos así. Esto lo he aprendido de mi hermana Eva, que hace esto con una rapidez y un salero. Y ahora, al plato. Vamos allá. Mirad qué flan vais a hacer en casa. ¿Os imagináis? Pues esto, no dejéis de hacerlo, porque vais a comer un flan de huevo, que no os lo van a servir tan rico en ningún lado. Porque lo he hecho en casa, sale a mitad de precio y el doble de rico. Sin dudar, sin dudar. Y como mi hermana Eva, le pongo la bandera. Ya está. Vale, voy con el postre primero. Lo coloco aquí. Bueno, y ahora al amigo Jaime Puig le voy a dedicar el libro. Y este libro ya... Hoy es el último que firmo, porque a partir de la semana que viene firmaré el nuevo, ¿eh? El cocina día a día. Bueno, estos libros están actualizados todos. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias, Jaime Puig, un abrazo muy grande. Me quedo aquí dedicándote el libro que te llegará a casa, para que sigas cocinando todo rico rico, para los cuatro, como siempre. Adiós a todos. Buen fin de semana. Cuidaros mucho, que el lunes tenemos que estar aquí otra vez. Agur. Agur.